Bueno amigos, saludos a todos. Estoy haciendo este vídeo así explicativo con este dibujo que lo hice aquí a bolígrafo. Lo estoy haciendo porque pienso que muchos de ustedes también se deben de haber topado con una situación como esta. Así que espero que este vídeo les sea de ayuda y que le aclare algún tipo de duda. Y recuerden, lo que voy a mostrar aquí, lo que voy a enseñarles, la forma en la que yo lo voy a hacer, pero no es la regla. Hay muchos métodos de trabajo distintos. Pero nada, esto es una fase para TV y ustedes saben que yo las hago en PVC comúnmente. Me gusta más hacerlas en PVC, pero voy a hacer una fase en gypsum board. Y mi problema es que la pared donde yo lo voy a hacer no tiene ningún tipo de receptáculo, no tiene corriente. Inclusive, pues ella va a llevar unos sport lights aquí y uno aquí y entonces no tengo corriente para los sport lights. Y si voy a poner un TV aquí, no tengo donde poner los sport lights. Esto es real, mi gente. Ok, pero esa pared donde está, aquí termina, aquí termina la pared. Y entonces, ¿qué pasa? Esta pared acá a la distancia, como algunos seis pies aproximados, tiene un receptáculo. Tiene un receptáculo. ¿Y qué pasa? Este receptáculo tiene cable ground, que es el verde. Tiene verde, tiene blanco. Y tiene negro. Tiene negro. Esto es lo que yo necesito para aquí. Por ejemplo, si yo voy a poner un receptáculo aquí para encender algún Blu-ray, un DVD, no sé, lo que la gente pone aquí. Pues entonces, un Playstation, algo así. Pues entonces yo necesito un receptáculo aquí y necesito un receptáculo aquí para el TV también. Porque lo ideal es hacer una fase y que los cables no se vean. Ok, yo les voy a mostrar lo que yo voy a hacer, pero hay otras alternativas. Por ejemplo, mucha gente que tiene una situación como esta, construye una pared en gypsum wall falsa y detrás pasa toda la cablería, todos los receptáculos y todo lo que tenga que hacer lo hacen en una pared falsa en gypsum wall. Y sobre esa pared falsa en gypsum wall. Entonces hacen esta estructura en metal, lo forran con gypsum wall, lo emasillan y todo el proceso. Pero yo lo que voy a hacer es que voy a romper cemento. Yo voy a romper cemento desde aquí. Voy a hacer una zanja así. Hago esta zanja y paso tubo corrugado. Recuerden que yo estoy dibujando esto, pero la fascia no va a estar construida todavía. Esto lo hago primero. Saco las medidas donde va a quedar para que entonces me quede exactamente aquí en el mismo medio y aquí me quede otro receptáculo más. Necesitamos el del divididor de Playstation. Entonces, vamos a dibujarlo así bien bonito como lo estoy dibujando. Este va a necesitar también que suba hasta acá. Yo voy a poner un tubo corrugado. Viene un tubo PVC también. Háganlo pues según ustedes crean. Yo lo que les voy a dar es mi consejo, pero simplemente usted toma esas decisiones, ¿verdad? Y lo adapta según la necesidad o el trabajo que usted tiene que hacer. Pues, ¿qué pasa? Para yo poner un receptáculo, el televisor pues lo que necesita es lo común. Necesita el ground, el neutral y el negro. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente paso un corrugado por aquí, llego y llego acá. ¿Qué pasa? Otra cosa. Casi siempre, pues si tú vas a conectar aquí un Playstation o un Blu-ray, pues tú necesitas pasar un cable HDMI y tú no lo vas a pasar por aquí por encima de esto. Pues entonces se va a ver feo. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a romper aquí y vamos a poner una cajita aquí con una tapa ciega. Y aquí vamos a poner otra con una tapa ciega. Entonces pasamos también un tubo corrugado para que entonces por aquí, esto va a estar vacío. Y esto lleva una tapita. Por aquí pasa el HDMI que venga del televisor. Pero yo lo estoy poniendo aquí, pero recuerden que aquí realmente es que va la base del TV. Estos receptáculos usted los tiene que poner por acá abajo. Yo lo estoy dibujando para explicarlo. Pero usted contemple que esto lleva una base de TV aquí en el medio. Y entonces que tampoco le moleste con la base de TV. Pues nada. Lo que le decía. A mí no me gusta realmente poner Blu-ray, poner DVD. Yo prefiero comprar un Roku TV de eso, un Smart TV. Que tú no tienes que conectar nada. Simplemente se conecta a Wi-Fi y ya. Ustedes saben que yo siempre hago las fases en PVC. Y aquí yo pongo unas puertas. Hago este cajoncito aquí, pero pongo unas puertas realmente. Que el cliente ponga lo que quiere ahí. Así que... Pero nada. En este caso, que mucha gente también todavía utiliza este tipo de cosas. Que son de la prehistoria. Este tipo de aparatos así como Blu-ray. Pues usted va a tener que hacer esto. Ok. Nada. Necesito prender los spoilers. Y eso es otro asunto. Otro problema. ¿Por qué? Porque necesito entonces un Switch. Y aquí no tengo un Switch. Pues ¿Qué yo voy a hacer? Yo no voy a poner un Switch por aquí, por el lado, ni nada. No me gusta ponerlo en la misma fase. Porque pienso que no va a ser tan elegante. Así que lo que voy a hacer es que en esta pared que está aquí. Que es en la del lado del TV. Voy a poner un receptáculo aquí. Un receptáculo no, un Switch. Voy a hacer un Switch así. Y entonces por aquí vengo. También con corrugado. ¿Y qué pasa? ¿Qué necesito para un Switch? Para instalar un Switch lo que necesito es negro. Así que por aquí voy a subir con un cable negro. Pero ¿Qué pasa? Para yo identificarle y como yo voy a venir por aquí de nuevo con un cable negro. Necesito saber siempre identificar el del Switch. Cuando uno pone un Switch llega con negro y baja con rojo. Así que nada, tengo negro y rojo aquí en el Switch. Llego negro, bajo con rojo. Llego por aquí también. Llego por aquí. Pero no lo voy a usar aquí en este receptáculo. Pasa el rojo por aquí. Tampoco lo voy a usar aquí. Lo que voy a hacer es que puedo esconderlo por acá arriba. O por acá al lado si quieren. Poner una cajeta aquí o salir por acá arriba. Depende, ustedes escogen dónde quieren salir. O por el lado o por arriba. Vamos a seguirle el ejemplo y que llegamos hasta acá arriba. Llegamos con rojo del Switch. Llegamos con rojo. Y entonces aquí necesitamos para los Sportlight el blanco que es el neutral. Como dijimos que venimos con blanco desde acá. Venimos todo esto. Aprovechamos el cable blanco que estaba aquí. También lo subimos hasta acá arriba. Y entonces ya tenemos uno interrumpido que era el negro. Recuerden que llegamos con negro aquí. Y bajamos con rojo. Que realmente este viene siendo el negro pero interrumpido por el Switch. Y el blanco que es el neutral. Entonces de aquí podemos alambrar. Alambramos para acá con rojo y con blanco. Y llegamos con rojo y con blanco hasta este Sportlight. Entonces ya tenemos esto prácticamente. En esta fase por ejemplo yo voy a poner solamente dos Sportlight. A menos que usted quiera poner otro Sportlight aquí. Que también pues se vería bien. Pues entonces simplemente sigue con cables rojo y blanco. Llega hasta acá. Y entonces aquí puede con un Switch. Prender los Sportlight. Y desde este receptáculo alimentamos estos dos de acá. Para que con este DVD y el TV. Y este cable pues sería opcional. Solamente si usted va a pasar un HDMI para que no se vea. Pues entonces hace esta cosa. Que les dije que pasara un tubo por aquí. Y entonces recuerden que todo esto. Pues después que lo rompa y escondan el tubo corrugado. Todo esto hay que hacer una zanja con la pulidora. Y romper con un shipping hammer. Todo eso lo más chévere. Esconder todo eso. Pasar la cablería. Montar las cajitas. Y después tienen que empañetar todo. Todo esto para que no se vea. Bueno pues para que lo disimule. Y entonces después que esté hecho todo ese trabajo eléctrico. Entonces que usted empieza a hacer la estructura. Y todo eso en metales, con track, con stock. Después pone el gypsum board. Pone los cornevíes en masilla. Y todo el proceso. Pero recuerden esto es lo que les dije. Es en el caso de que yo no voy a hacer una pareja en gypsum board falsa detrás de esto. Para esconder nada de estas cosas. Pero nada. Yo sé que hay personas que me habían preguntado. ¿Cómo se hace esto? Si tengo que poner una fase TV. ¿Cómo subo los receptáculos? ¿Cómo combino todo esto? Yo espero que esta explicación para allá haya sido clara. Recuerden dejarme un comentario si lo entendieron. Y espero que este video pues les haya sido de ayuda a todos. Así que nos vemos en el siguiente video. Bueno amigos. Espero que les haya gustado la explicación de este video. Y que la hayan entendido sobre todo. Y que les sea de ayuda. Pronto apliquen esto en sus próximos trabajos de Jason Boali. Me pueden enviar las fotos a gypsumpre.com Y adicional a eso le quiero dejar saber que yo tengo este curso online de cómo hacer este tipo de fascia en PVC. Y no solamente aprendes ese diseño. Sino que también este diseño rojo que está aquí está en un plano adicional para que lo puedas hacer. O adicional a eso si quieres hacer algo más disruptivo. Algo que salga del patrón. Esa fascia que está acá también la puedes aprender a hacer. Yo te dejo saber dónde conseguir todos esos spoilers. Dónde conseguir esas varetas de aluminio para poner las leds. Todo eso yo te lo dejo con los enlaces para que puedas hacer compras en un lugar online. Así que te facilito todas esas cosas. Y adicional a eso si quieres aprender a hacerla en gypsum board. Un diseño como este también prefabricado. Ambos cursos te enseño a hacer la fase completamente prefabricada. La haces abajo en tu mesa de trabajo. Y luego la llevas al lugar de instalación y la instalas. Así que esta semana he hecho este pack de dos cursos. Está a un precio accesible. Abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que vayas. Y veas todos los detalles. Así que nos vemos en el siguiente video.